Vamos con Mugi y Valverde Mira que día, mira que sol Mira que sol es Mira que una soma hay Es piwet Mira, el mago Poniendo la cámara Y luego Veremos el making of De como quedó Esta grabación Inédita Y vemos como Los chuqueles Juegan Sin cesar, hemos cogido a Valverde Adoptado ¡Valve! ¡Vamos! Venga, vamos Vamos, vamos No, que esto es un móvil Ahí, quita, Mugi Mugi, quita Mira los pibes Quita, ¿dónde está? Quita Al verde ¿Dónde está? Al verde Vamos Al verde Vamos Venga, vamos Corre Valverde Corre Valverde Corre Valverde Corre Valverde Mira Hostia le cuesta Vamos Vamos al mastil Leones En la montaña Y ahí Como vemos La cámara de 360 Estamos yendo Al lado del río Porque la nieve es espesa Saludamos Oh yeah, oh my god Magic in your eyes Y Valverde Y muy, mira como un bol Gozadores Always, forever And ever Tenalti No pongo a mi ¡Gracias!